Culminando con éxito el año lectivo 2013 con la ceremonia de graduación. Es así, precisamente el día de hoy estamos culminando. Agradecemos a su noble medio por siempre darnos la oportunidad de informarle a nuestra población de Villanueva que el Instituto Oficial Villanueva, hoy 30 de noviembre, está culminando sus labores académicas correspondientes al año 2013. ¿Cuántos alumnos graduandos y en qué carreras? Los alumnos que están graduando ahorita son 60 alumnos de presencial y 59 alumnos de educación a distancia. Dentro de las carreras que tiene el Instituto Oficial Villanueva, tenemos el bachillerato en administración de empresas, bachillerato en ciencias y letras, educación comercial y el único bachillerato en Honduras que es el bachillerato en industria de la construcción. En industria de la construcción, ¿cuántos son los graduados? Pues como es una carrera técnica y es una carrera muy ardua, los alumnos que estamos graduando el día de ahora son 10 alumnos. Pero es una carrera innovadora. Es una carrera novedosa, es una carrera única en Honduras, es una carrera que como quien dice es el pilar, es el ejemplo de lo que es Honduras, porque estos jóvenes prácticamente dentro de las clases específicas que ejercen, tiene que ver con la rama de la construcción. Y Honduras no lo tiene y es así como hay una alta demanda dentro de la rama de la construcción, es por eso de que estos jóvenes están capacitados como para formar parte dentro de esa rama de la construcción y también llevan todos los conocimientos técnicos para continuar con una carrera en ingeniería civil o arquitectura. Un año muy positivo para este centro educativo. Claro, claro. Es un año que por este noble medio agradecemos a esta comunidad de Dos Caminos, a los padres de familia, a la población, a los entes sociales y también a las autoridades municipales que de una u otra forma han apoyado a esta institución. Y cómo no agradecer a ese gran ejemplo que tenemos con estos docentes que han trabajado. Y aquí le mandamos el mensaje al ministro, nosotros no necesitamos que nos obliguen a trabajar 200 días porque nosotros hemos trabajado más de 200 días siempre en esta institución y siempre lo han hecho nuestros docentes con mucha responsabilidad y esmero. ¿Alumnos graduandos en el año 2013 que hayan sido beneficiados con becas? Pues tenemos esto, esto viene para nosotros, es muy novedoso. Varias universidades, la UNITEC, la UTH, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica, pues nos ha brindado los espacios para que vayan varios jóvenes becados a estudiar a las diferentes universidades. Y es por eso que nos sentimos orgullosos de que estos talentos nos sirvan a nuestra comunidad de Dos Caminos y sobre todo que sepan que el Instituto Oficial Villanueva forma profesionales capaces y dispuestos a entregarle a Honduras como buenos hondureños que son. Felicitaciones graduandos del Instituto Oficial Villanueva en la comunidad de Dos Caminos Villanueva Cortés. Les informó Romero Rodríguez, Douglas Padilla.